creo que hoy aunque tú quisieras que ganara la otra dupla creo que has disfrutado bienvenidos todos ha sido un día complicado ha sido un día muy jodido la verdad sobre todo estado jodido por el tema de nacho cuando lo han quitado el canal juntos lo hemos conseguido reanimar nos hemos plantado los streamers darú a rodrigo o nacho nos hemos plantado y hemos conseguido que le devolvieran el canal a nacho cosa que me ha demostrado que juntos somos más fuertes y separados más débiles vamos a hablar de batallas vamos a hablar del freestyle y yo siempre he sabido que las batallas son bastante parecidas al ajedrez siempre lo he pensado y no no me he fumado un porro lo pienso y hoy papo y jace ganaron con suaves y gráciles movimientos de una dama hoy jace y papo se impusieron porque supieron darle valor a la tranquilidad respecto al nerviosismo supieron darle valor al freestyle puro ante el ataque supieron darle valor a hacerle ver a la gente que ellos estaban disfrutando por encima de sus ansias de ganar y eso chicos no se compra cuando eso sucede cuando los cristales están en ese punto zen en el que pueden jugar con las palabras su antojo y pueden complacer al público sin pretextos sin pretensiones sin ambición sólo demostrando lo que les gusta rapear es cuando se dan estas victorias tan placenteras para el espectador no porque yo creo que sea como sea seguramente hay chilenos que querían que ganar a teo argentinos que querían que ganar stuart fans de stuart pero creo que creo que hoy aunque tú quisieras que ganara la otra dupla creo que has disfrutado estoy seguro de ello porque papo y jace me han hecho disfrutar el titular es papo y jace ganan con freestyle champán porque no es lo mismo comerte una hamburguesa en el mcdonald's que comerte una hamburguesa con pan de vidrio con la mejor carne de vacuno con la mejor salsa y con las mejores papas eso es así chicos hoy papo y jace impusieron la esencia la tranquilidad y el freestyle puro aparte de ello aparte del deleite que ha sido escucharlo rapear justo hugo lo lo apuntaba aparte del deleite si nos fijamos en cómo han llegado hasta ahí es cierto que hoy han demostrado una gran estrategia lo he dicho en twitter que me ha parecido muy inteligente por parte de papo el movimiento de escoger a estigma en el 3 contra 3 de las semifinales escogí esa estigma porque la gente ama a la gente que rapea y además estoy más chileno creo que ha elegido muy bien papo ahí además en la réplica con nitro en la semifinal ha sabido también mantenerse fiel al discurso no porque nitro estaba tirando ataques más simples pero más sirientes y papo ha ido a jugar a la construcción no es más justo al hilo de la construcción estoy hablando mucho de papo también me ha encantado al final jace ha tenido un momento en la batalla final para los que lo hayáis visto ha tenido un momento en el que ha empezado a construir desde de atrás alante que es como él construye mejor situando las palabras y jugando con ellas jugando con prefijos sufijos y y sílabas no que también es algo muy típico de la escuela soportina de soporte alterno que es la escuela peruana de la que viene jace y ha habido un momento en el que ha utilizado la nadiplosis de una forma muy muy inteligente es un recurso muy soportivo la nadiplosis también que es al fin y al cabo usar una palabra romperla diferentes formas con diferentes significados mira una nadiplosis muy muy interesante es la que hace 6 contra kian la de soy un ala delta pero del tamaño del taguante suyo lo que está haciendo es coger el mismo principio de palabra delta del tamaño del taguante suyo y él ha utilizado bastante la batalla final de hecho me atrevería a decir qué en la en la batalla final creo que ese momento en el que se ha encontrado mejor consigo mismo ha sido el momento más clave para la victoria pienso creo que ha sido el momento clave para la victoria así el momento en el que más se ha sentido la vibra en el que más he sentido que estaban por encima no porque hoy la superioridad no se ha dado por sangre sino por por clase y por estilo en y bueno más cosas acerca del evento destacar la figura muchísimas gracias quien se ha suscrito tío gracias a clan manotea garcha qué nombre tienes amigo qué barbaridad gracias por esa suma destacar más cosas acerca del evento me gustaría destacar otra vez a balleste y a nitro creo que en la primera fecha me sorprendieron pero es como que creo que se les sobrevaloró un poco y hoy en esta fecha han seguido dando el nivel y me han me han demostrado que son una realidad para pelear el título que yo no les consideraba para nada ávidos para pelear el título tendremos que tenerlos en cuenta a balleste y a nitro la verdad que son una dupla difícil de ganar balleste debe haber estado entrenando mucho porque se le ve mucho más prolijo y mucho más fuerte que en fms colombia más cosas que me han gustado del evento pues os diría teo en ciertos momentos teo me ha parecido que ha sacado esa como furia en su tierra momentos deliciosos de estigma también cuando ha podido competir con mp el juvenil y y creo que mp el juvenil ha sido el tío que mejor ha rapeado de todo el evento hoy con perdón de papo no papo yo creo que ha sido el papo el mejor y mp después pero mp ese chaval rapea rapea muy duro tío es una pasada no así como comento cosas buenas también tengo que comentar cosas malas no yo diría que las cosas malas evidentemente son los precedentes lo que ha pasado con el tema del modo radio ya lo hemos hablado que me parece una locura que que hayan capado modo radio supongo que ya se está arreglando evidentemente las bajas de última hora es algo que un evento no se puede permitir y también el tema de de los errores que han vuelto a tener hoy en gol level con el sonido he visto a actuar he visto a scone con problemas en el sonido problemas de in ear problemas de micro y ya no es algo que sucede una vez sino que es algo que se está volviendo repetitivo y que no permite a los freestyles rapear en par rapear en un ecosistema placentero para ellos no y eso yo creo que tengo que destacarlo fallos en el stream también vuelven a pasar hoy por dios no se ha caído la final sólo faltaría eso como notas negativas evidentemente creo que el producto está inacabado creo que gol level no está dando el 100% en su producto en la distribución ni siquiera un 70 creo que eso es bastante criticable y más cuando tú das un servicio en pay-per-view cuando tú has un servicio en pay-per-view tú tienes que dar exclusividad y si vendes exclusividad tienes que dar el 100% de ti tú estás dando producto a medio gas porque no puede ser un producto concebido para ser el 100% de lo que es en tenga tantos fallos hayan freestylers que se te queden en aeropuertos no puede ser no puede ser pero bueno en ya también hay que darle mérito a teo y stuart eliminar una mecha y quiero hablar de esa batalla quiero hablar del mecha y decir teo stuart he visto mucha crítica de esa batalla en su momento a ver yo creo que lo que ha pasado en esa batalla es que mecha y gacir están teniendo un problema mecha y decir no están sabiendo comunicar muy bien con el público son muy buenos pero no tienen feeling y no saben comunicar bien con el público y hoy les ha tocado una dupla finalista y evidentemente stuart y teo en chile son terribles pero pero para mí no me parecía directa de mecha y gacir creo que la réplica está bien dado será impopular supongo y evidentemente en la réplica ganateo de largo en la réplica así que ganateo muy claro contra gacir le mete bastante traya a gacir en esa en esa réplica papu y seis también tuvieron mucha suerte en los sorteos bueno es cierto pero eso no les quita mérito al fin y al cabo no tú juegas con las cartas ese que te dan al fin y al cabo bueno claro que no pueden conectar con el público si hay puro localismo ostia jota hermano pero yo es que yo no les he visto conectar con el público hoy pero tampoco en colombia y no es solo que no compren las rimas porque se enfrentan contra locales sino que pienso que les falta feeling hermano les falta todo ese talento que tienen y esa explosividad que tienen saberla transmitir es correct o la é Best便a algún caso